¿Cómo instalar friso de madera? Nivel de dificultad, un martillo. La variedad de estilos, acabados y formatos ha hecho del friso de madera un revestimiento muy apreciado en decoración. Fácil de instalar, permite compensar las pequeñas irregularidades de las paredes a la vez que mejora el aislamiento. Necesitarás revestimiento de madera, rastreles recortados con una sección mínima de 13 x 27 mm, grapas para friso, clavos de cabeza perdida, tacos para clavar, cuñas de contrachapado, grapas, masilla cola, cornisas, junquillos de cuarto de círculo, guardavivos, rodapiés, clemas y una caja de empotrar. Hazte con un cúter, un metro, un lápiz, un nivel de burbuja, una mira, una escuadra, una pistola selladora, una sierra de calar, un banco de trabajo, una sierra de mesa o una guía para ingletar con un serrucho, un taladro percutor, una broca para madera, una broca para hormigón, una broca avellanadora, una grapadora, un martillo, un botador, una sierra de corona, unos alicates, unos alicates aislados, unos destornilladores aislados y una escalera. Donde vayas a colocar el friso, saca las lamas como mínimo 24 horas antes de instalarlas para que la madera se adapte a la humedad ambiente. Deja las lamas sobre unos rastreles. Enchufes e interruptores. Corta la alimentación eléctrica y desmonta los enchufes y los interruptores. Por seguridad, asegura los cables pelados con una clema. El tipo de instalación. Las lamas se fijan sobre una estructura de rastreles. Este entramado debe ser perpendicular al sentido de la instalación del friso. Vertical, horizontal y diagonal. Las filas de rastreles se espaciarán unos 50 centímetros y dejaremos una separación de 3 a 4 centímetros entre ellos para que el aire circule detrás del friso. La instalación en diagonal requiere incorporar un marco perimetral para soportar el extremo de las lamas. Si no, el friso no tendría la rigidez adecuada. El trazado de los rastreles. Marca la primera línea horizontal por encima del rodapié existente. Marca la línea de colocación del primer rastrele en la parte superior de la pared y a 5 centímetros del techo. Partiendo de la línea inferior, marca una línea cada 50 centímetros y reparte el espacio para el penúltimo rastrel de arriba. En una pared perfectamente lisa, los rastreles se pueden fijar con masilla cola. En paredes con huecos o irregularidades, coloca el nivel entre los rastreles y ajusta los demás con ayuda de trazadores tensados entre el rastrel superior e inferior. Coloca las cuñas detrás de los rastreles para nivelar. Preparar los rastreles. Para que el aire circule, los rastreles no deben sobrepasar los 150 centímetros de largo. Corta varios rastreles con esa longitud. Marca un punto de referencia a 10 centímetros del borde y perfora con una broca. Reparte dos taladros cada 43 centímetros aproximadamente y termina con un taladro a 10 centímetros del otro extremo. Retoca los agujeros con la broca avellanadora para encastrar las cabezas de los tornillos. Coloca un primer rastrel sobre la línea horizontal inferior, a 2 centímetros del borde. Perfora la pared desde los taladros guía. Fijar los rastreles. Inserta los tacos en los agujeros. Pon el rastrel con las fijaciones en frente de los agujeros e introduce tres cuartos de los tacos. El siguiente rastrel se debe colocar en la misma línea, con una separación de 3 a 4 centímetros. Para las siguientes filas, el intervalo entre rastreles se deberá alternar. Del mismo modo, fija un rastrel encima de las puertas y ventanas y debajo de las ventanas. Si tienes que instalar una estantería de pared, coloca unos rastreles adicionales allí donde la carga sea más importante. Comprobar el nivel de la estructura. El resultado final del friso depende de la correcta verticalidad de la estructura. Apoya una mira con un nivel de burbuja contra los rastreles y comprueba. Si es necesario, rectifica los defectos de la pared con cuñas. En contrachapado, una vez terminada la comprobación y realizadas las rectificaciones, podrás terminar de clavar los tacos. La primera lama. Empieza cortando la lengüeta de la primera lama. Trabaja con la sierra de calar desde la parte trasera. La colocación se realiza de izquierda a derecha, con la ranura visible en el sentido del avance si utilizas grapas para friso. Mantén un espacio de dilatación de 3 a 4 milímetros con respecto al suelo y a la pared contigua, y comprueba la verticalidad. En la pared contigua, coloca clavos de cabeza perdida en el borde de la lama a la altura de cada rastrele y en la parte inferior. Termina con el botador para ocultar las cabezas de los clavos de la superficie. En el lado de la ranura o hembra, coloca una grapa para friso. Deslízala en la ranura, empuja a fondo con el martillo y fíjala con la grapadora. Repite el proceso a la altura de cada rastrele. Mide el espacio que queda hasta el techo. Resta 3 milímetros para el espacio de dilatación y proyecta la medida. La sierra de mesa es ideal para obtener un corte limpio. En su defecto, utiliza una guía para ingletar y un serrucho. Encaja el extremo de la lama en la anterior, comprueba el nivel y fíjala igual que antes. A la hora de cortar, fíjate bien en el sentido de ensamblado de la ranura o de la lengüeta del extremo. Las siguientes lamas. Sigue desde abajo con el sobrante de la anterior lama, manteniendo el espacio de 3 milímetros desde el suelo. Encaja la lama desde la lengüeta y utiliza un trozo de madera sobrante y el martillo para que encajen. Fíjala con grapas para friso a la altura de cada rastrele. Sigue con una lama recortada. Cada 3 filas comprueba la verticalidad con un nivel de burbuja. Al final de la pared. En el extremo de la pared, si te falta espacio para usar la grapadora, puedes clavar las grapas. La última lama se suele cortar a lo largo. Para colocarla, encájala con cuidado al mismo tiempo que la giras y fíjala con clavos de cabeza perdida hundiendo las cabezas con un botador. Puertas y ventanas. Al llegar al marco de una puerta o de una ventana, suele ser necesario cortar una ranura longitudinal. Para obtener una medida exacta, encaja bien la lama en la ranura para marcar los cortes y extrae la lama para cortarla. Empieza cortando en sentido perpendicular y sigue en el otro sentido para terminar el corte. Fija la lama con clavos de cabeza perdida en el borde de la puerta y con grapas para friso en el resto de la longitud. Enchufes e interruptores. Para volver a montar los enchufes e interruptores, utiliza cajas de empotrar para placas de yeso. Señala los agujeros que debes hacer y perfora con la sierra de corona. Fija la lama, instala la caja de empotrar, conéctala y monta el enchufe y su carcasa. Si necesitas alargar los cables de corriente para desplazar un poco la nueva caja de empotrar, utiliza conductores con la misma sección y clemas. Según la normativa, los cables deben ir en tubos corrugados entre la salida de la pared y la nueva caja de empotrar. Hay una amplia variedad de junquillos y molduras para cada tipo de friso. Para pintar los elementos de madera en bruto, debes hacerlo 48 horas antes de su instalación. A lo largo del techo, pega o clava junquillos o cornisas. Fija rodapiés o perfiles de suelo en la parte inferior de los tabiques. Cubre las esquinas salientes con guardavivos y los marcos de las puertas con jambas. Si quieres forrar los ángulos entrantes, utiliza un junquillo de cuarto de círculo. A lo largo, a lo ancho o en diagonal, en todas las paredes de la habitación o solo en una parte, el friso combina con todos los estilos y crea un ambiente acogedor. ¡Gracias!